Tiempo de pandemia, poco movimiento, mucho sedentarismo, hoy día les traigo 4 ejercicios que pueden hacer en su casa sin el uso de ningún implemento para que se puedan mover y activar su día. Así que fíjense, el primer ejercicio, una estocada posterior. Voy a ir atrás, toca mi rodilla al suelo, vuelvo arriba y cambio la pierna. Les muestro de lado. Voy atrás, toco y cambio. La idea de esto es que lo puedan realizar durante 30 segundos con 15 segundos de descanso. El siguiente ejercicio, un ejercicio más cardiovascular, hacemos un skipping en el lugar. Acá si esto les sale fácil, pueden ir de un lado al otro. Mantenemos los 30 segundos y estamos. Tercer ejercicio, plancha lateral. Ejercicio de zona media, me acuesto en el piso, voy arriba, puedo mantener 15 segundos por lado o generar movimiento durante 15 segundos y luego cambio. Y el último ejercicio, un jumping jacks. Vuelvo atrás y voy brazos arriba, separo piernas, mantengo los 30 segundos. Créanme que si hacen estos ejercicios, se van a sentir mucho mejor y van a activar su día.